¡Suscríbete al canal! Yo coordiné con ella, lo de la denuncia de Pedro Castillo, sus votos para archivar la denuncia contra Patricia Benavides, coordiné con ella también la inhabilitación de Zoraida Ábalos, los votos de Fuerza Popular, pero ya hacia agosto y septiembre, cuando se iba el tema de la Junta, ya yo coordinaba poco con ella porque Patricia Benavides me había dicho que ella ya había conseguido un canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular. Entonces me dijo, sigue coordinando con la negra para que no se resienta, pero ya menos, porque Patricia Benavides ya tenía el canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular para la remoción de la Junta Nacional de Justicia, y acá viene lo peor. Y eso porque lo que no le gustó a Patricia Benavides es que Moyano, eso habrá sido en enero o febrero del 2023, pidió una cita con ella, vino y yo participé de esa reunión, él participó, él fue testigo. Y Moyano le recriminó a Benavides el haber abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Taro, le dijo que por qué ella había hecho eso, si el fujimorismo, así como la apoyaba ella, también estaba apoyando al gobierno y esa no era una buena señal porque debilitaba al gobierno una investigación por genocidio. Patricia Benavides, y acá viene Patricia Benavides, en este caso no fue como Zoraida, ni fue como Pablo, dice, Patricia Benavides le dijo que tenía que abrir investigación porque eran las denuncias de parte que habían llegado y Moyano la conminó. ¿Qué es esto? La conminó prácticamente, pero entonces archíbelo, le dijo, pero entonces archíbelo antes que pueda porque no tiene sentido o algo así. Y varios meses después, no recuerdo qué mes, pero fue en el contexto de que José Domingo Pérez algo hizo en contra Keiko Fujimori, le abrió investigación por algo que no recuerdo qué fue, y Moyano volvió a venir y le pidió, era la época que José Domingo estaba postulando para ser juez, y Moyano le pidió que lo saque del equipo Lavallato, ¿qué es esto, señora del Castillo? Y que saque a Rafael Vela. Entonces Patricia le dijo que José Domingo está postulando para ser juez, y mejor esperamos que se vaya por sus propios méritos. ¿Qué le ha dicho Patricia Benavides de esto? ¿Cómo es posible que la fiscal de la nación esté coordinando con las altas, altos manos, o sea, con Keiko, imagino, y que luego venga Moyano y la increpe, le grite y le diga que cómo se atreve, ¿qué es esto? Vamos a ver, como dije hace un momento, todo dicho de Villanueva merece, requiere obligatoriamente ser corroborado. Moyano ha dicho que sí se ha juntado con Villanueva. No, bueno, una cosa es juntarse y otra cosa es aceptar los conceptos que diga Villanueva, porque en otras partes que sí he leído, Villanueva dice, yo hice nombrar a Pablo Sánchez, yo hice nombrar a Rafael Vela, gracias a mí está Domingo Pérez. Ya, pero no se vayan ni con Vela ni con Cánchez. Es que eso denota una personalidad egocéntrica. Entonces usted no le cree a Jaime Villanueva. Yo digo, le creo con reserva de inventario. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que corroborarse. Yo no soy la Junta de Justicia que a pie juntillas le presentan unas fotocopias y creen y las suspenden a la fiscal Benavides. Y vamos a ir el lunes, invito a mis compañeros que me acompañen al mediodía del lunes, a la Junta de Justicia. Vamos a llevar un documento exigiendo la investigación de los fiscales que han sido mencionados. Está bien, exijan todo lo que... Eso es fundamental, ¿sabes por qué? Permítame. No, pero también es fundamental exigir una investigación sobre Moyano. Pero que la hagan. Porque cómo es posible que una congresista, según Jaime Villanueva, que era pata de Moyano, porque él lo dice, yo la conozco, con ella coordinaba, éramos pinquín cerebros, ¿no? Y de pronto la deja, ¿por qué? Porque Moyano, o sea, se separan cuando la Patricia Benavides se siente un poco traicionada, pero acepta. ¿Ella por qué le tiene que ir a recriminar? ¿Por qué es amiga de Otárola? Vamos a ver. Permíteme terminar con esto de la... Por favor. Yo creo que es importante, porque si se aplica la misma vara, tendrían que suspender, ¿no? En su condición de fiscales a los que están involucrados en este tema. Si por bastante menos a Patricia Benavides han suspendido, sin pruebas, a estos señores que hay elementos que corroboran. Porque hay que contratar a Lenz, lo contratan a Lenz. Hay que hacer malabares para que le paguen el bono a José Domingo Pérez. Hoy día ha reconocido que sí recibe un bono, que sigue recibiendo. Sí, y me he reunido varias veces, ha dicho él, ¿no? Siempre con sus ojos desorientados. Ya, ya, pero un congresista, ¿puede ser agente especial? No lo sé. ¿No lo sabe? Bueno, no, no, para empezar, la referencia es a un congresista mujer, evidentemente, por la narrativa del texto. Yo no estoy preguntándole si es Moyano o no. Usted es amigo de Moyano, ¿no? Sí, claro. Ah, entonces no la va a echar, ¿no? No, porque no se trata. Por eso, ya, entonces mi pregunta no es para que usted eche a su amiga, señor del Castillo. No, 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 perdón. Moyano tiene muchos amigos, usted, o Taro, la también, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver, eso es terrible. No, 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 permíteme. Se me acabó el tiempo, pero ¿cómo congresista? Es que yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo, la verdad. Ah, muy bien. Un agente, un congresista, ¿puede ser agente? Podría serlo. Podría serlo. Y parece que lo es. O sea, que Moyano parece que es Roberto. No, yo no me refiero a ella. No puedo hacer esa aseveración, sería temerario a mi parte. Ok. Pero en todo caso, sí exige que se investigue también a Moyano. Por supuesto. Y el lunes vamos a la Junta de Justicia, compañeros. Ok. Vengan con nosotros a llevar esta denuncia ahí y exigir que cumplan con su deber. Bueno, muy bien. Me quedo con la última frase de Jorge del Castillo. Uno puede ser amigo de sus amigos, pero siempre es más amigo de la verdad. Tengo que darle paso al programa de Beto a Saber. Yo me voy una semana de vacaciones. Muchas gracias, Maricel, por siempre ayudarme a sacar este barco. Y escúchame, si ustedes creyeron y se han muerto y pensaban que con la declaración de Jaime Villanueva, pues es una bomba atómica. Ah, no. Tienen que ver el lunes el programa. Tenemos un audio que fue encaletado. Y ya lo tenemos porque un patriota nos los ha dado. Le recomiendo a todos los fiscales que vean el programa. Nos volvemos a encontrar.